El motero de verdad nunca quiere que acabe el viaje porque el placer está en precisamente ir a lomos de su moto, de su chica nos dicen algunos. Hemos salido de la plaza de Cibeles, nos dirigimos al acuartelamiento militar del Goloso porque nos encontramos en la segunda marcha motera promovida por el ejército español, el ejército de tierra. Ahora se trata de ensalzar la bandera pero también el espíritu libre que atesora toda moto y todo motero. Y así más chulos que un ocho fueron llegando a Cibeles entre rugidos, surciendo moto, chupa de cuero y bandera de España porque esta marcha motera la organizaba el ejército de tierra. Objetivo, pues aquí con todos los militronchos que hay aquí, que mi marido también lo ha sido, pasar un buen día. Pues eso, militronchos, militronchos de todo tipo y claro, no podía faltar la legión. Legionario como poco. Ya hemos ido, pero hace mucho ya, hace más de 30 años. ¿Y depilado? Un poquito. Ya nada es lo que fue, los moteros no asustan a nadie. El tío más blandito del mundo soy, no se mueve. Y encima son unos sentimentales. La moto es la chica que no me da tantos quebraderos de cabeza. ¿Y qué se siente a lomos de esta chica? Es una sensación indescriptible. Por cierto, mucho aprendiz de motero, como Mario, que ama las motos. Que me da el viento. Porque le da el viento, el viento de la libertad. ¿Me prestas tu moto? Las cosas de montar no se prestan. El mundo motero tiene sus reglas no escritas y es tan diverso. En el año pasado, hemos visto motos de todo tipo. Grandes, medianas, pequeñas, con chaquetilla torera, de dos ruedas, de tres, con cede incorporado. Y hasta moteros enmascarados. ¿Esto es por la contaminación? Sí, que hay mucha. Pensé que era por estética. No, es contaminación. Y para no comerme los mosquitos. Y a las diez y media, rugiendo y pitando, nos pusimos rumbo a El Goloso. Enfilamos la castellana sin que nos detuviera ningún semáforo. Esta mañana, las motos tenían luz verde. Eso sí, sin pasarse de la raya.